¡Vamos! 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 Hace tres días, querido hermano Últimamente estoy pensando mucho en todo No me acuerdo de tu nombre Lo esperas, estoy pensando en el chupar de la falsa Eluminado Eluminado Hace tres días que no sé quién soy Últimamente estoy entendiendo Que mucha gente preocupará Pero volvimos para presentar ILLUMINADO 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 Tengo que dejar de fumar 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 Tengo que dejar de fumar